A mí en el 2012 me dio un ACV y yo gracias a Dios quedo muy bien. Lo único que no he recuperado hasta el día es la memoria. A ver, yo dejo algo acá, me voy ahí, me olvido. Siste la mochilita yo siempre, para que no me molesten la espalda en el asiento, se deja ligera por acá al lado, así del asiento, ¿no? Me bajo ahí cuando, porque la mochila no estaba. Ay, digo, la hora que iba al dormitorio, no estaba. Y yo, ay, digo, cierto que no, y bajo la mochila. Pero recién me acuerdo de que no había bajado la mochila. Él les ha dicho a ellas que sí que es vecino, que esto, que lo otro, así que ya va a ir el chofer del colectivo, y se en una camioneta blanca se la va a llevar. Y ya, o sea, como estaban todos entradas, todos a la expectativa esperando, ya se bajó el chofer con la mochila en la mano. Dice, tenis tanta suerte, usted dice, pero yo le digo, también sabe qué pasa. Yo tenía fe, le digo, porque cierto, yo tenía fe, estaba tranquilo. Si me dijo, la plata es mía, no la he robado, le digo así. Así que, gracias a Dios, como le digo yo a la gente, estoy muy agradecida. Porque, abuelito, me dicen, algunos me dicen, abuelito. A mí nada me queda mal, siendo que no me traten mal. Pero que a mí es que me digan, abuelito, que me digan, tío, como quieras, con respeto, porque yo quiero, respeto a toda la gente. Chico y grande, que acá hay mucha gente que pasa con los niñitos, aquí me gusta, aquí los niños con locura. También, por eso la gente se para de conversar conmigo, los hombres, chicas, jóvenes, también así, porque yo soy el respeto a todo el mundo.